Si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo contigo Si me entiendo Que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando Un amor que no consigo olvidar Déjame Si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima A dar mi paz Pues el llanto Le hace bien al alma Si a veces Tu tiempo es la calma Y yo tengo que olvidar Que el amor Ya se fue bien Si me entiendo Que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia No, no, no De nadie Si me entiendo Que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia Que ahora vive en ti No, no No me pidas Ninguna explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad Que ya perdí Anegando En este mar Sentiré Sentiré Que no te quise tanto Y quizás Me olvidaré De ti